Vamos a resolver este sistema de ecuaciones 3x más y igual a 11, 2x más 5 y igual a 29 Esto está pidiendo al ritmo su método de reducción ¿Por qué? Pues porque tenemos una variable que no tiene coeficiente Así que el método se resolvería sin más que multiplicar la de arriba por menos 5 y ya se menorarían los coeficientes Lo hago Multiplico la de arriba por menos 5 Y me quedaría menos 5 por 3 menos 15x menos 5y igual a menos 55 Y la de abajo queda como queda, 2x más 5y igual a 29 Aquí puedo cargarme estas variables y me queda 15 menos 2, 13x menos 13x es igual a 29 Menos 55 Son 26 Concretamente menos 26 Entonces pasa al otro lado dividiendo Por tanto x es igual a 2 Ya tengo la x Sustituyo en cualquiera de las ecuaciones Por ejemplo en la de arriba 3x más 3x más y igual a 11 Y cambio la x por su valor 3 por 2 Más y igual a 11 Por tanto la y es 11 menos 6 Que son 5 La solución del sistema es x igual a 2 Y igual a 5 Como la solución del sistema es x igual a 60